Música Uniendo esfuerzos con la alcaldía de Choloma Cortés que dirige el alcalde Gustavo Mejía, este día pobladores del barrio Pueblo Nuevo del sector norte recibieron materiales de construcción para dar continuidad al proyecto de pavimentación mancomunado de 250 metros lineales. Estamos en Barrio Pueblo Nuevo para continuar con el proyecto de pavimentación, esta vez una ampliación de 250 metros y hemos venido a este lugar para confirmar que la entrega de materiales ha sido correcta y que estamos avanzando en ese sentido. El señor alcalde Gustavo Mejía nos ha pedido que estemos siempre pendientes y de cerca con las comunidades para poder desarrollar cada uno de los proyectos. Un proyecto mancomunado de la mano de la comunidad pues está llevando a cabo lo que es este gran proyecto beneficiando a muchos de los habitantes de este sector. Así es, tenemos la confianza de la comunidad al ver que el señor alcalde está invirtiendo mucho en obras de infraestructura y entonces la comunidad se suma. Este lugar es un ejemplo de que cuando la comunidad se une y los esfuerzos de la municipalidad se llevan a cabo grandes proyectos. Como usted lo menciona, se está llevando a cabo también la observación de que los productos que se están utilizando sean de buena calidad. Así es, la veeduría es un proceso importante en cada uno de los proyectos. El señor alcalde nos ha hecho mucho énfasis en que estemos pendientes, que la veeduría sea la correcta, que estemos en el lugar para la entrega, que los materiales sean los correctos para que los proyectos tengan durabilidad en el tiempo. Marina Hernández agradece el apoyo que el alcalde Gustavo Mejía les ha brindado para poder llevar a cabo este proyecto tan beneficioso para todos los vecinos de este sector. Así es, estamos muy agradecidos con el señor alcalde, que gracias a él y a la comunidad que el proyecto se está llevando mancomunadamente, seguimos avanzando con nuestro proyecto. Muy contentos de estar realizando la continuidad de este proyecto, vecinos de este sector, muchos vecinos de este sector beneficiados con esta pavimentación. Créame que estamos completamente felices, diríamos, no contentos, felices, porque hoy en día se han visto los cambios, se han visto las mejoras, gracias a los vecinos, gracias al alcalde, a la municipalidad que siempre ha dicho presente, a los materiales que se han manejado con transparencia. Entonces estamos viendo respuestas y esto es histórico, porque antes estas calles no se podían ni caminar, era difícil. Hoy en día estamos, los niños juegan felices y todo eso. Un sueño hecho realidad para todos los vecinos. Eso es correcto, un sueño hecho realidad. Lo que hace tiempo este barrio estuvo en el olvido, hoy en día lo estamos levantando y lo estamos levantando con pie derecho. Es correcto, Tavo sí cumple, gracias a él se le ha visto el proyecto, se ha visto el futuro y se miran las respuestas.